Esto es Magic Arena y hoy te voy a contar cómo conseguir cartas, oro y gemas completamente gratis. Yo llevo jugando a Magic Arena desde que salió. No me he gastado nada de dinero en el juego, ni siquiera el bono inicial. Y ahora mismo tengo en mi cuenta más de 7500 gemas. Y además también me he clasificado para el torneo invitacional que organizan. ¿Qué quieres saber cómo? Pues ahora te lo cuento. Lo primero, ¿qué son las gemas? Las gemas son la moneda de pago en Magic Arena. Y nos sirven para comprar algunas cosas que con el oro normal no se pueden comprar. Como el pase de maestría, algunos eventos como el mazo cerrado y cosméticos exclusivos que solo se pueden comprar con gemas. Como estos, míralos ahí que bonicos, mira como brillan. En principio las gemas solo se pueden comprar en la tienda a cambio de dinero. Pero yo te voy a decir cómo conseguirlas gratis. Solo tienes que seguir estos 3 sencillos consejos. Lo primero, guárdate el oro. No te lo gastes enseguida. Que te conozco y sé que cada vez que tienes 1000 de oro te vienes a la tienda y te compras un sobre por aquí, un sobre por allá. Pues yo te pido que te esperes. Quiero que te guardes 5000 monedas de oro y al final del vídeo vas a saber transformar ese oro en gemas y sobres. Lo segundo, consigue todo el oro que puedas. La forma más sencilla de conseguir oro en el juego es mediante las misiones diarias. Te van a dar una cada día y te puede dar 500 o 750 de oro. Estas misiones las puedes completar en cualquier modo de juego. Y no hace falta que ganes la partida para que te den la recompensa. Ah, y además, una vez al día, si tienes una misión de 500, puedes hacer clic en ella y cambiarla para ver si te toca una de 750. Que si no te toca no pasa nada porque el mínimo es 500. También te van a dar oro cada día por cada victoria que consigas. Hasta un máximo de 750. Así que, cuando más consigas, mejor. Con todo esto, a la semana puedes sacar 10.000 monedas de oro. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? Pues vamos a invertirlas en un modo de juego en el que no te hace falta tener las mejores cartas para ganar. Todos los jugadores están en igualdad de condiciones. No importa cuánto dinero se hayan gastado en el juego. Y además, es la forma más divertida de jugar a Magic según muchísimos jugadores. Hoy vamos a jugar Drafts. Entrar a un Drafts cuesta 5.000 monedas de oro. Es por eso te había dicho 5.000. Y solo por participar, te van a dar como mínimo 4 o 5 sobres y 50 gemas. Aunque pierdas todas las partidas. Pero, si ganas 7 partidas, te puedes llevar hasta 950 gemas y 5 sobres. Cuando en la tienda, por esas 5.000 monedas, solo te daban 5 sobres. Los rácanos. Y si no sabes jugar Drafts, no te preocupes que he pensado en eso también. Te he preparado un vídeo especial para que aprendas a jugar Drafts desde cero. Aunque no hayas jugado uno en tu vida. Para cualquier edición. Para que empieces a conseguir oro, gemas y sobres. A mogollón. O si lo prefieres, sígueme en mi canal de Twitch y te lo cuento en directo. ¡Hala! Dale a like a todo eso y nos vemos en el próximo. Y si no, pues me escribes en los comentarios y me dices cómo lo haces tú, ¿eh? Que tú, que eres tan listo. Venga, vale. A merendar. ¡Ja, ja, ja, ja!